EXCESO DE MENTIRAS EN LOS ARGUMENTOS DE LA INDUSTRIA ¿Sabías que la industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebida? Mentira 6 La leyenda precautoria, contiene cafeína, evitar en niños, se implementa injustificadamente solo a productos con cafeína adicionada. Quieren hacernos creer que no hay justificación para poner una leyenda precautoria de cafeína adicionada en los productos envasados. Pero la verdad es que los productos con cafeína adicionada, como bebidas energizantes y refrescos, están cada vez más presentes en el mercado y son consumidas por nuestras niñas y nuestros niños, causándoles efectos nocivos a la salud, como irritabilidad, hiperactividad, ansiedad, taquicardia y el insomnio. La cafeína es adictiva. ¿Y sabías que, en combinación con altas cantidades de azúcares, como se consume en los refrescos de cola, la hace aún más adictiva? Pero eso no es todo. La evidencia muestra que el 57% de los azúcares que consumen los niños provienen de bebidas azucaradas y refrescos, muchos de los cuales contienen cafeína adicionada. Sí, cafeína adicionada. Y es que el consumo de productos con cafeína puede provocar daños fisiológicos, psicológicos y conductuales, sobre todo en niños con padecimientos psiquiátricos o problemas del corazón. Por lo tanto, esta leyenda precautoria es importante porque el consumidor frecuentemente desconoce qué productos contienen cafeína, a menos que sea informado. ¿Y tú? ¿Conoces qué productos tienen cafeína? El nuevo etiquetado nos informa del contenido de cafeína adicionada, tanto en la parte frontal como en la lista de ingredientes. Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra.